Dayal, te hacen el siguiente comentario. Hola Dayal, me encanta el podcast del pinche güey. Y en este me encantó la frase de enamorarme de mí. Pero ¿cómo hacer esto? ¿Cómo alcanzar este nivel de intimidad, amor y locura hacia mí? Es una pregunta que entiendo perfectamente, que pero es absurda en el mismo tiempo. Si tú te conocieras de verdad, no podría no ser enamorada de ti. Porque ser enamorada de ti es como ser enamorada de la vida, del todo, de Dios. Tú me haces esta pregunta simplemente porque no tienes la idea de quién tú eres. Tú tienes una idea de ti conectada a tu ego, a tu personalidad. Tú piensas de ser un hombre o una mujer que habla. No importa. Tú piensas de ser Juan Pérez o Juanita Pérez. Y es muy difícil enamorarse de Juan Pérez o Juanita Pérez. Es difícil porque tu ego, que yo llamo Juan Pérez o Juanita Pérez, son una ficción. No existen en cuanto tal. Es una creación de tu mente. Es lo que la sociedad ha creado. La idea que se ha formado de ti a través de tu educación, tu experiencia. Tú, con tu inteligencia, has creado una personalidad que tiene sus mañas, pero es falsa. Tú no te puedes enamorar de una flor de plástico. Aún si es perfecta, tú te enamoras siempre de cualquier pinche florecita. Por eso te digo que es absurda la pregunta. Si tú miras cualquier pinche florecita, aún se está media jodida, no puedes, si eres un mínimo sensible, un mínimo presente, no puedes no sentirte enamorada de ella. Y lo mismo es para ti. Si tú tuvieras contacto con tu auténtico ser, no podrían no ser enamorada de ti. Yo hago un trabajo que se llama la sanación del niño interior. Lo hacía antes de la contingencia. Y uso esta herramienta del niño interior para que la gente tenga un momento de auténtico enamoramiento hacia sí mismo. Y lo hago a través de hacerlo conectar con el niño o la niña que fuiste. Si tú puedes verlo verdaderamente, ahí encuentras tu auténtico ser, este ser misterioso, sin específicas características. Claro, cada uno es único, entonces, tiene características, pero no son las características de la personalidad. Son la unicidad de cada florecita. Una rubia, una morena, una con los orejones, una con el visco, todos hermosos. En el proceso de tu desarrollo para volverte un hombre o una mujer, tú tuviste que dejar atrás tu auténtico ser. Y más y más, poniendo toda tu atención en tu personalidad, en crear una personalidad funcional al mundo en el cual tú tienes que vivir, te has olvidado de tu verdadero ser y empiezas a creer de ser otra persona. De verdad crees de ser Juan Pérez, Juanita Pérez, una ficción. ¿Cómo puedes ser enamorado de una ficción? Además, cuando tú vives inmergido en tu ego, en tu personalidad, te odias porque sabes que eres un hipócrita. Puede ser que no lo ves, te lo olvidas, pero en el profundo tú sabes que continuamente tú finges. Continuamente estás tenso porque mantener algo ficticio implica una tensión. Por eso la meditación es total relajación. Cuando tú te relajas total, el ego se va, tu mente se va, se afloja. Y tu auténtico ser viene a flote. Y cuando viene a flote no puede ser no ser enamorada o enamorado de él o de ella. No puedes odiarlo. Es como odiar la vida. Lo sé que hay muchos de nosotros que odian la vida, pero claro, cuando tú odias a ti mismo, odias a la vida. Es por esto que yo siempre digo que la bondad, la compasión no es un acto moral, es un acto de la conciencia. Cuando tú conoces a ti mismo y la meditación es el camino para conocer a ti mismo, para tener una experiencia auténtica de ti mismo, tú te enamoras de ti mismo. Y así como te enamoras de ti mismo, te enamoras de la vida. Y dado que la vida ha hecho de todos los demás, surge en ti la compasión. ¿Ok?